Ok Esto es por el honor Saluda la cámara Vic Diez minutos Es como rapidita Esto es como un polvazo rápido Si, viste la carrera pam Oh dios, no, no, que vergüenza hacer esto Olvídate Agarrame en un mejor día y calcula Ay, me salve de pedo Es falta todavía Vic Por usar esas Si, no Ay, siento un misilazo cerca Sentís bien No sentís para nada mal Vic No sentís para nada mal Vic Hijo de puta Yo me respawné hasta el lado Sigo... Hijo de puta Yo que me la mando Te apunté directo como que se te fuera a tirar con el... Con el francotirador Estás un capo Un capo capo soy Vos sos más capo acá Yo sé que ahí tenés otro Te maté Jajajaja Voló a la mierda el misil así que me gané a buscarlo Si Si, por ahora el concha que me han arrasado No, está acá hijo de puta, ve No, no, no No, no No, no No, no No, no Pero hijo de puta Cómo pierdo me explotó en la jeta El lag de tu host Dejá de hablar al pedo hermano ¿Y si te lo estaba al lado tuyo? La bomba y me explotó en la jeta Yo le pegué boludo Si me cambié de arma Ay, qué chabón arca Ahora me entiendo como se dijo de puta ¿Viste? No se puede ser tan hijo de puta Man Qué repeloto Encima tengo un tefrag a vos Lo definimos por punto acá, no seas garca Qué chabón garca Sos una verga Mirá, decí que sos malo Porque si no, yo me hubiera matado Ah, pero soy un pajero realmente No, no No, no Me quemó Soy un pelotudo Se suicida aquí, hijo de puta Si, si, acepte el vivo Hijo de puta Esta partida es épica Te digo Todavía no aprendo el El grosor de la explosión Jajaja Uh, quedó re épica esa Quedó re épica Jajaja Jajaja Re épica Mal quedó La vas a ver Vas a ver que es épica Jajaja Ese es un negro de mierda Así no me atreve Jajaja Ay, si no hubiera estado verde Moría ahí Ya habí eso No, muy épica esa Increíble Cuántos cohetes tenés Tira este dedo y no recargas ese garca garca Jajaja A lo, a lo Nico Te digo Uy, está rojo el lupite, te digo Ay, no muero Ah, que pelotudo Jajaja Me olvidé de cambiar el arma Eh, la puta que está re palio Sos un pelotudo Por lo menos no me quemé Jajaja Pero moriste Y vos también Ay, bueno, pero moríte o no? Joder Viva México, cabrones Ah, no voy a México Un carajo Si, si, vivo chill Hasta que te pegue ¿Dónde está? Ey, vos también desapareciste De mi rango de alcance Ah, mirá está allá En la concha de la lora Ven, me voy a pegar un camada ahí hermano No te lo esperaba No, patamón No, patamón Jajaja Mega cabuterimón ¿Está muy? No te lo esperas Esa es una peratudo Si, es una mierda Jajaja Ehhhh, desapareciste Lo vas a ver después Jajaja Lo vas a ver cómo desapareces Hijo de puta No soy una verga Ay si soy una verga Me suicidé sin querer Que ni te la querés ni vos Porque como moriste me la Me confié Y el pajero salte a mi propia Tumba The Tombs of Vic Te quemaste por lo menos No importa por lo menos vivo Igual yo pego más cuando Cuando estoy más débil Me incita a mejorar Y si igual me te da una mierda esa Estoy surviving dirías Eh maricón You are a marica Que laguero boludo Tendré que ver en la pantalla después Habla marica Marica habla Habla Vic Habla Marica Habla Vic Si Miguel si Que te pasa Cobote Jajaja 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 Se me esta granada de mierda Jajaja Uy que hombre laguero Del laguero Momentos de tensión You are a fagos Play, hijo de puta mía, casi misiles justo Mentira Ingeniería social, a mí Welcome to hell Encima no tengo invisibilidad, garca Trapase conmigo Eh, solamente un minuto, no me gusta esta partida de un minuto Al menos vos con lanzacohetes Si te gusta vos Sos como un masoquista Y bueno Se acabo la partida, viste Big pierde Uh, la puta que te pario Big, hijo de puta ¿Querés eso? ¿Querés eso? Tomás, sí, se me gusta Tiene que matar con una frutilleta el póster Uh, hijo de puta Por lo menos sé que te moriste con el fuego No ¿Ah no? ¿Ah no? Dale, un tirito Ah, te voy a ir a pata Esa última te cabio Fue épica esta partida, te digo Bueno Se terminó la partida Nos despedimos con Big Esto fue todo por este nivel X del orto Eh, yo Eh, tú Te va a pata